Hola a todos los padrenos Andrés, que se ve el bonito Y llegamos a los padrenos de honor a Romulo y a Lucía de la Rosa Santa Artista Y maravillosas Por eso la voz de su Cosas hermosas La voz de ella y así Besa una goza Esa es la fe Maravillosa Dije, si tú hoy Quieres bailar con el son Esa es la fe Maravillosa Oh, mi hijo Quiero bailar sin Y llegamos a los padrenos de brindis Al centro de la pista David Y Y que se le vamos al centro de la pista Maravillosa Y que se le voy a tocar En su gran Y que se le voy a tomar Y que se le voy a tomar Y que se le voy a tomar El pecado del corazón Y que se le voy a tomar Salido y Sonia haciendo la amistad a la que se le damos a Salido de Salón Sergio y Esposa López Esperanza López haciendo la amistad Ahora pues sentamos con la música a favor que la de la regla vamos a hacer la amistad y yo no puedo pasar mi espíritu y quieres bailar con el sol en una estrella y con el sol quiero bailar la presencia la presencia de la música y en el salón haciendo la amistad Rodolfo y María Ríos Rodolfo y María Ríos saludos saludos a los ángeles California hoy metamos a los todos los ángeles que pasen a bailar para la regla y que van haciendo la amistad con la regla y que van a bailar que podeneland y que van a bailar con la regla que va a bailar condenamos un nuevo patio de música al centro de artistas Sebastián Gómez y en Ferra Biosmajate condenamos un nuevo patio de música que duermo un buen rizaje condenamos el patio de música y en el centro de artistas Sebastián Gómez y en el centro de artistas Sebastián Gómez y en el centro de artistas y en el centro de artistas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!